Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Anderfollow. Carlos, estamos con Review de nuevo. Hombre, te tocaba. Sí, hombre, mucha gente dice... Estoy insultante, porque mucha gente dice Oye, ¿qué pasa que no le hacéis Reviews? No depende de nosotros, los fabricantes. Después del mobile nos están poniendo las pilas. A veces hay pausas, ¿eh? En este mercado tan alborotado, Carlos, de vez en cuando hay pequeños oasis que duran muy poquito, se nos arrepentiremos, de esta temporada. Así que nada, vamos hoy con la Review, Carlos, de un terminal chino, Meizu, buenas explicaciones, pero un poco barato. Sí, yo tengo muchas ganas de probar este dispositivo. Nos hemos llevado unas buenas sensaciones. Concretamente es el Meizu M1. Bueno, pues vamos allá. Arrancamos con nuestro análisis, viendo el dispositivo por fuera. Y evidentemente, la primera vez que lo veáis, como nos sucedió a nosotros, Carlos, rápidamente reconoceréis las líneas de diseño, el tipo de dispositivo, muy claramente es un Meizu. Oye, aquí no se puede dudar, la prueba paternidad no va a falta. Hombre, puede que sí, porque igual dudas si es un Meizu, lo está hecho en California por la gente de Apple. Ya lo dijimos en su momento, con todos los dispositivos de Meizu, vamos a entrar a valorar si el diseño del MX4 fue anterior al iPhone 6, montadlo como lo queráis, pero en este caso, el M1 Note es clarísimamente un calco a la política que ha hecho Apple con su dispositivo C, unos acabados en policarbonato, de los cuales ya se hablaremos, pero hombre, creo que es digno de mención hablar un poquito de estas similitudes. Sí, curiosa similitud. Vamos a ver primero, si quieres, Carlos, las dimensiones, para hacernos una idea de la clase de dispositivo del que hablamos. 15 centímetros de alto, 7,5 de ancho y 8,9 milímetros de grosor. Hombre, no es un terminal pequeño, tampoco es de los más grandes, pero evidentemente estamos hablando de unas dimensiones considerables. Sí, es un poco lo de siempre, este nuevo dispositivo de 5,5 pulgadas que tan de moda se está poniendo y que a mucha gente le gusta. Apartado del peso, también importante, 150 gramos no está nada mal teniendo en cuenta el ratio de dimensiones que tiene este terminal de Meizu. Y ahora vamos a hablar, lógicamente, de los materiales de construcción. Volvemos a hacer un poco de énfasis, que es una pequeña imitación, se han inspirado en el iPhone 5C. Es policarbonato, es plástico, pero le decimos siempre, si está bien trabajado, no hay ningún problema y sienta bien a la mano. Sí, sienta bien a la mano, bien es cierto que nos damos cuenta muy rápido de que no es un terminal premium, está muy lejos de ello. Pero sí que es verdad que este acabado, pues bueno, hace que sea bonito el terminal, al menos a mi parecer, con este acabado brillante y algo, bueno, divertido, configurable, como es el tema de los colores y le da, pues, un toque distintivo a la dama. Sí, siempre nos toca a nosotros el color aburrido. Yo no lo entiendo. Es lo de siempre, en Android 4.0 no podemos hacer nada, pero si quieres que sepas que lo puedes comprar en amarillo, en verde, en azul y rosa. Y sin duda para mí, este es uno de los detalles más importantes de este teléfono, el factor de la personalización. Exacto, Carlos, si quieres, vamos ya con temas importantes. Le hacemos el repasito como siempre. Parte delantera, tenemos la pantalla, tenemos este acabado con los bordes redondeados y en la parte inferior tenemos un botón, no es físico, es un botón táctil, pero es el único botón y esta es una de las grandes señas de diferenciación de la gente china de Meizo y luego veremos un poquito más sobre ello. En uno de los laterales tenemos la botonera para subir y bajar volumen, un acabado, bueno, decente, pero a mí me gusta más el otro lado. Sí, es lo de siempre. Y eso que soy tú, ¿no? Aquí veremos que las ubicaciones de la botonera nos han gustado mucho. En el otro lateral tenemos una ranura para la tarjeta Dual SIM, de la cual nos hablaremos. Parte de arriba tenemos el botón de desbloqueo con el yate 3.5 y en la parte inferior, también con un diseño que nos resulta bastante familiar, el altavoz. Todo está colocado de una forma un poco extraña. Sí, abajo también, junto con el altavoz, tenemos el micro USB. Y si nos vamos a la parte trasera, ¿qué vemos? Pues un clásico, la cámara con el doble flash LED y aquí, en este caso, Carlos, este dispositivo es un iBody, no podemos retirar la tapa. Ahora que ya conocemos por fuera el M1 Note de Meizo, vemos que es muy divertido, muy colorido, vamos a meternos en las entrañas y vamos a ver qué hardware lleva y en este caso es un terminal de precio bastante reducido y lógicamente monta el procesador octa-core de MediaTek, el 67, 52, 64 bits y le acompaña a la Mali 760, un hardware que hemos probado, que lleva muchos dispositivos de esta gama media-alta china. Exacto, la verdad es que es un hardware bastante testado, suele ser habitual que cuando se quiera recortar algo en coste se tire más por MediaTek. También es verdad que me hizo, no sé, casa con nadie aquí, porque lo hemos visto utilizar prácticamente de todo en cuanto a procesadores y en esta ocasión se va con la firma china MediaTek. Cosas también interesantes, 2 GB de RAM acompañan todo el conjunto y para almacenamiento tenemos, ojo, tenemos 16 GB, Carlos. Nos quedan unos 10 o 10 y algo libres, pero aquí sí que no hay ampliaciones. Esto es uno de los problemas, siempre que hablamos de Meizo, al final acabamos como esto, como uno de los puntos negativos, entre comillas. Puede quedarse corto si sois un usuario que le pidáis un poquito más. Lo que sí que nos ha gustado mucho es la batería, 3.140 mAh, no tenemos caga rápida ni nada, pero se comporta muy, pero que muy bien, un magnífico sabor de boca con la batería de este M1 Note. Ya veremos que hay una tecnología de la pantalla, de la cual os hablaremos, que tiene mucho que ver. Sí, tiene una buena autonomía, por encima de la media y se nota. ¿Y sabes quién firma la batería, Carlos? Guau, Sony. Me hizo un cogerretales de muchos fabricantes. Bueno, es interesante, porque el tema de la batería también es algo muy recurrente, a veces se tira de firmas de fabricantes de batería más dudosas, aunque el amperaje esté bien. Luego los resultados no son óptimos, pero no es así. Este M1 Note funciona muy bien en cuanto a rendimiento. Y ya para cerrar el tema del hardware, vamos a hablar de la conectividad, de lo que tenemos y de lo que no. Más de lo que tenemos, porque evidentemente es bastante. Sí, tenemos Bluetooth 4.0, tenemos GLONASS, tenemos Dual SIM Standby, que podemos responder y darle a la pausa, suspender una llamada de la otra línea, es interesante, no todos lo tienen. ¿Estás todo el día? Yo estoy todo el día. Yo digo, no me llames al trabajo, llámame al de casa y así constantemente. Que sepáis que de la Dual SIM, únicamente una de ellas tiene 4G y ahora llama lo que no tiene. Bueno, pues no son muchas cosas, pero por ejemplo, no tiene el chip NFC, esta conectividad, que cada vez estamos viendo más, incluso en terminales, ya con un precio más reducido, aquí no lo tenemos y bueno, y no tenemos tampoco algunos extras como podíamos ver en otros dispositivos venidos desde China, como por ejemplo, un lector de huellas. Toca el turno de meterle mano a Flame OS. ¿Fly o Flame Me? Flame Me. ¿Flame? ¿Flame Me? Los chinos decían Flame Me la presentación. Pues si los chicos dicen Flame Me, yo no sé quién para llevarle la contraria. Hablemos un poquito del software y lo más importante puede ser sobre qué versión de Android trabaja. 4.4.2, nada de Lollipop. Veremos qué tal se comportan los chinos con su capa de personalización y un poquito lo de siempre. Una interfaz con un diseño bastante peculiar, pero por lo menos es rápida y usable. Sí, además bonita, al menos a mi parecer. Yo creo que Fly Me, la verdad es que es una capa bastante bonita, evidentemente muy inspirada en iOS, como prácticamente todo lo que hace la gente de Meizu, pero la verdad es que a mí es una capa que me gusta. Sí que es verdad, te tienes que acostumbrar a no utilizar box de aplicaciones si la quieres utilizar, pero bueno, es algo que algunos usuarios están dispuestos a sacrificar. Luego hay otras cosas que creo que también son bastante útiles, una multitarea desplazando desde la parte inferior, la barra de notificaciones también bastante visual y bonita. Bueno, una buena capa. En el apartado estético está bien, eso sí, siempre que hablamos de Meizu, tiramos, le pegamos un tirón de oreja bastante importante, por lo menos es algo muy personal. En el apartado estético hemos dicho que únicamente tenemos un botón físico en el chasis y es que el botón de atrás y el botón de menú se va a integrar en la pantalla. Esto a simple vista no debería ser ningún problema, pero resulta muy extraño, cuesta mucho acostumbrarse, tener que darle a la pantalla para ir atrás y tener que darle al botón para ir al home. No tiene sentido directamente, no tiene ningún sentido, no sé por qué la gente de Meizu sigue insistiendo, evidentemente tiene mucho que ver con replicar las opciones que tiene el iPhone, pero sigue sin carecer, carece, perdón, de total sentido que hagan esto. No obstante, lo intenta palear, ¿cómo? Poniéndonos una especie de botón virtual que podemos activar o desactivar y a través del cual, pues oye, diferentes gestos, Carlos, podemos activar diferentes acciones dentro del smartphone. Lo palea, bueno, en pequeña medida. Sí, puedes tirar para atrás de una forma más rápida, pero no se ha acabado de gustar. Una cosa que se nos ha gustado y lógicamente tiene es el Quick Wake Up, vamos, los gestos, que tú le das doble pulsación y se despierta el terminal, le das a la derecha se abre la cámara, le das a la izquierda se desbloquea, detalles simples, pero muy usables. Sí, también nos gustan bastante las aplicaciones preinstaladas, aplicaciones clásicas y simples, como puede ser el calendario, como puede ser la calculadora, como puede ser los contactos, como pueden ser, pues no sé, el reloj, pero son aplicaciones bien diseñadas, funcionales y bonitas que no tenemos siempre, incluso en Android Nativo me gustaría alguna de ellas. Cierto, y para terminar, una cosa que suelen llevar muchos dispositivos, sea en chinos o no, es la navaja suiza, esta típica, pues tenemos una aplicación que es un Security Center para desinstalar aplicaciones, para escanear, para borrar memoria caché, lo típico, vaya. En esta pantalla da gusto vernos. Pues la verdad es que sí, porque la pantalla del Meizu es una muy buena pantalla, dimensiones, bueno, relativamente grandes, 5,5 pulgadas, que para los tiempos que corren ya es un dispositivo relativamente grande, con una tecnología Carlos, Ixo, que a mí me ha sorprendido bastante, esta nueva tecnología, es un acrónimo de diferentes componentes, pero que la verdad, nuestras impresiones han sido muy, muy buenas. Vamos a explicaros un poquito, no vamos a entrar en tecnicismos, porque tampoco creo que sea excesivamente relevante, esto es una variante de los paneles LCD, no es ni AMOLED, no es ni Super LCD, ni es un panel IPS, eso sí, la mayor ventaja que tiene este tipo de tecnologías que ha introducido Sharp, sobre todo en Japón, en tema de televisiones, es que son mucho mejores en lo que a eficiencia energética se refiere, y lo hemos dicho en el apartado del hardware, este apartado, esta tecnología de pantalla, favorece a que esto sea un pequeño mecherito. Sí, la verdad es que sí, y se nota. Otros aspectos relevantes, la resolución, aquí no hay tanta novedad, tenemos 1080 líneas, como suele ser habitual, resolución Full HD, con 403 píxeles por pulgada, y como decíamos antes, Carlos, una muy buena pantalla, y esto se nota, pues en detalles, como el brillo, como la interpretación del color, los ángulos de visión que son muy buenas, por ejemplo, te doy un dato, tenemos 450 nits de brillo, un dato que bueno, es superior a algunos dispositivos de este rango. Sí, siempre que tenemos delante de nosotros una pantalla de estas características, y sobre todo este tamaño, de 5,5 pulgadas, agradecemos que tenga muy buena calidad, y como dice Yama, estamos delante de un panel que para la mayoría de usuarios es muy difícil que le encontréis ningún tipo de pega. Importante, también tenemos tecnología PSR, Meizu Lent Corporado, lo que hace es que mejorar los tiempos de refresco de la pantalla, que no se refresque de una forma tan intensiva, también mejora el consumo, son detalles, pero que al final se acaban notando. Sí, efectivamente, la verdad es que estos son los detalles, que al final marcan la diferencia entre una pantalla y otra, resolución y tal, al final más o menos todos tenemos lo mismo, pero esto hace que una pantalla sea entre buena o muy buena. Y ahora, dicho esto, Yama, perdona que te corte, es que digo, no nos podemos dejar el Google Glass 3 para la protección, y ahora vamos a llegar a un apartado que no nos ha gustado directamente, como es el del audio, parte inferior, una ubicación bastante recurrente, con el problema añadido de siempre, que cuando jugamos lo tapamos prácticamente en su totalidad, pero es que si no lo tapamos, pues se escucha bastante flojito. Sí, el audio es bastante mediocre, por así decirlo, y como siempre, os ponemos un vídeo para que vosotros lo veáis. ¿Dónde estoy? Ven conmigo si no quieres morir. ¿Qué está pasando? Tú eres el especial y la propiedad dice que eres la persona más importante en el universo. Es tú, ¿verdad? Sí, es yo. Relax, todos, estoy aquí. ¡Pac-Man! ¡Oh, hot-mum! Venga, Carlos, ahora toca hablar de la cámara, un apartado muy importante y donde Meizu, en general, lo hace bastante bien. Sí, y nos estamos sorprendiendo sobre todo porque os hemos dicho que Meizu hubiera sido un poco retal de diferentes compañías y en este caso han optado por el fabricante Samsung para su cámara trasera concretamente 13 megapíxeles y una apertura focal 2.2. El MX4 y el MX4 Pro en el apartado fotográfico nos dejaron un magnífico sabor de boca. Esta cámara está muy bien, pero ya vaya por delante que no es exactamente la misma y muchísimo menos. Evidentemente, la mayoría de sensores que vemos en el mercado lo fabrica Sony, curiosamente, en esta ocasión tenemos un sensor de Samsung. Nuestra experiencia con la cámara pues ha sido muy buena, diría yo, en general, dentro evidentemente del rango de presión en el que nos movemos, tenemos unas fotografías bastante conseguidas. Encontramos una resolución suficiente, vemos una buena interpretación del color. No obstante, bueno, pues tendremos algún problema cuando básicamente en dos situaciones. Una, cuando escasee la luz como suele ser habitual y otra, cuando queramos utilizar el HDR ya que nuestra experiencia con él ha sido que, oye, no termina de funcionar de todo bien. Sí, se hace la picha un lío, ¿no? Por hablar de la forma más clara posible. Hay momentos que se pasa y la sobreexpone de una forma muy acusada y como se llaman interiores y de noche pues hombre, da un escalón pero como decimos, por el precio que tiene un poco lo de siempre. Apartado grabación, tenemos modo cámara lente, tenemos grabación a 1080p y ahora vamos a hablar un poquito de la aplicación. Siempre lo decimos cuando hablamos de Meizu. Es una aplicación muy rápida, dispara la verdad de una forma asombrosa y luego tiene una especie de desplazamiento sin horizontal para cambiar los diferentes modos. A mí me gusta su sencillez, su simplicidad. Sí que es verdad que no es la cámara, la aplicación de cámara más profunda que encontramos en el mercado, no es la que tiene más opciones pero me gusta que todo lo encuentras de un modo rápido. No necesitas pasar mucho tiempo con la aplicación para saber exactamente cómo hacer las diferentes funciones de ella. Y ahora Carlos, si quieres, cerramos ya hablando un poco del selfie. Del selfie, lo de siempre, la gente cada vez demanda más cámaras delanteras de mayor calidad, es una auténtica realidad. Pero con una tiene suficiente. Bueno, espérate tú, igual alguien se ha ido en algunas más. En este caso tenemos una de 5 megapíxeles, apertura focal 2.0 y un gran angular de 69 grados, una cámara delantera que la verdad que está muy bien. Eso sí llama, yo te quiero advertir. Yo he visto, he visto lo que vas a decir. Yo te quiero advertir porque llama muy del modo beauty. El modo beauty está muy bien si lo controla, pero como se te vaya la mano, parece de otro planeta. Bueno Carlos, y ahora para ir cerrando y encauzando la review, como siempre, dedicamos un pequeño apartado para hablar del rendimiento y la experiencia de uso con el terminal. Siempre tenemos un pelín de recelo, estás de acuerdo. Y a veces más por, ya por costumbre casi. Sí, cuando hablamos de dispositivos con procesador MediaTek, algunas veces más justificado que otras, pero en esta ocasión es que el hardware del M1 funciona de auténtica maravilla. Hemos probado prácticamente de todo, Carlos, diferentes tipos de aplicaciones y estamos muy, muy satisfechos. Aquí hay un factor muy importante cuando analizas un terminal con este procesador y otro y es el factor de la optimización. O sea, tú puedes meter un procesador y a correr, pero si lo optimizas funciona mejor. Aplicaciones de todo tipo de consumo multimedia no vamos a tener ningún problema y vamos a hacer énfasis en la buena calidad de la pantalla ayuda a que sea así. Y yo quiero poner mucho énfasis en aplicaciones más del día a día que me han sorprendido gratamente. Ya sea Google Earth y ya sea la navegación, le hemos metido caña y hostia, el tío se ha movido muy bien. Va con un tiro. Aquí también el software evidentemente tiene mucho que decir, hace que todo funcione de auténtica maravilla y aquí sí que estoy totalmente seguro, puedo poner la mano al fuego, que no habrán usuarios decepcionados con el rendimiento ni de las aplicaciones ni tampoco de los juegos. Sí, lo de siempre, hemos instalado diferentes juegos con diferentes potencias gráficas, ¿no? Ya incluso hicimos un vídeo para que vieras los juegos que probamos. Pues oye, intentamos achucharles, se mueve muy bien. Eso sí, parece una tontería, pero es una lástima lo del apartado del audio. Cuando juegas, te resta un poquito. Bueno, pues ahora sí, momento final, terminamos la review del Meizu M1, no sé por qué, a veces, hace así, chispita la Meizu, y me viene Xiaomi, pero no, Meizu, y un terminal, Carlos, que vamos a hablar un poco del precio porque tú te lo sabes muy bien. Yo me sé, yo el apartado económico sabes que siempre es uno de los detalles que más me importa. Y el puño cerrado. El puño cerrado, pero es que claro, hablamos de teléfonos chinos y uno de los motivos para comprarte este tipo de teléfonos es el precio. 229 euros en la tienda Geek Vida, es una tienda amiga nuestra, ya hemos analizado dispositivos que también... Desde que éramos chiquillos, éramos amigos de Geek Vida. Desde chiquillos. Íbamos al cole con Geek Vida. Es una tienda china, lógicamente, pero tiene almacén en España, que sepáis, tenemos un servicio de garantía de dos años, se puede devolver en 14 días, buen servicio postventa, algo que siempre se agradece. Y también hay que darle las gracias porque tenemos un cupón de descuento de 10 euros. O sea, por 219 te sale el Meizu, como siempre en la descripción. Todo es un escándalo, ¿no? Está muy bien el descuento. ¿Qué te parece el precio? ¿219? No está nada mal. Yo me parece un preciazo. Bueno, vamos con los puntos positivos primero y vamos a hablar, como decíamos, durante la review de la pantalla. Estamos delante de una pantalla muy buena, una pantalla grande, con una buena resolución, pero además de esto, tecnológicamente bastante avanzada y se nota cuando la probamos. Y de ahí hilamos, una de las cosas que se nota de esta pantalla es el siguiente punto positivo, como es el de la autonomía. Me pongo muy contento cuando el apartado de la autonomía, cuando salimos tú y yo contentos el cartelito y pone batería. Hostia, no estamos muy acostumbrados. Lamentablemente, suele ser uno de los puntos débiles, pues aquí el M1 Note de Meizu se comporta muy bien. Sí, tampoco penséis que vais a estar tres días con el smartphone, pero sí que es verdad que está bastante por encima de muchos de la competencia. Y ahora vamos con los puntos negativos, Carlos. Yo creo que es importante que dejemos bien claro alguno de estos. El primero es almacenamiento y este me preocupa especialmente porque sé de la frustración que les crea a algunos usuarios de esto. 16 GB, os quedan más o menos 10, pero no podréis ampliarlo a través de tarjetas microSD. Oye, valoradlo, porque si se os queda corto el almacenamiento, oye, es que es muy suelos tronco. Como os dé por jugar a juegos de alta definición y os compréis un par de juegos que pesen un giga y pico, ya empezaréis a tener problemas serios. Y el siguiente apartado negativo, tampoco nos ha gustado y es una pena, es el apartado del audio. No se le suele prestar toda la atención que requiere. Y ostras, ves vídeos, juegas a juegos, ponle un poquito más de volumen, hombre. Sí, la verdad que sí. Y además también el tema de la ubicación, que te pones a jugar y lo obturas de una forma bastante sencilla. Bueno, en fin, este ha sido el review del M1 Note. En líneas generales, yo creo que estamos ante unas mejores opciones rondando los 200 euros. A mí en general, me ha encantado, suele hacer muy buen trabajo. Sí, sin duda. La verdad es que de eso no cabe duda. Y en este dispositivo ya lo esperábamos y así ha sido. Así que bueno, si quieres un terminal de 5,5 pulgadas, te gusta un poco el rollo este de plástico que se parece al 5C, que también, oye, te respetamos desde aquí si te gusta el terminal de la manzana. Cada uno hace lo que quiere con sus gustos. Que sepas que sin duda es una magnífica compra. Y ahora, como siempre, te invitamos a que le des al like, que comentes este vídeo y si no lo estás, que me extrañaría mucho que te suscribas. Así que nada, nos veremos muy pronto con más vídeos. Que vaya bien. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!